Nosotros decimos que el sistema educativo adolece de un elemento principalísimo que es la educación afectiva. Y la educación afectiva se nutre precisamente con contenidos que puedan generar cambios profundos en las personas y desde ahí estamos incentivando, haciendo un paralelismo entre la educación sistemática, digamos, y esta educación que sería como incorporarla en alguna medida intentamos que aparezca como un currículo. No obstante eso, vamos generando talleres para que los docentes u otros agentes de la salud y también en la parte de la acción social estamos trabajando para que esto se vaya generando y nutriendo a las personas con un cambio profundo, digamos, en su contenido humano. Desde ahí nos ha dado muchísimas satisfacciones porque precisamente las personas en las cuales se incluye su capacidad para aprender y enseñar nos permite precisamente ir integrando no solamente conceptualmente sino valores nuevos que hacen a las personas con mayor capacidad para poder generar los cambios que necesitan propios y ajenas.